En la final C-15 se medían el Talita contra Isidro Casanova. Fijate lo que era la hinchada del Talita, tremendo, eh. Fantástico, y la de Isidro Casanova también con globos, con banderas y con muchos cantos para alentar a sus jugadores. Qué lindo para los chicos esto, que salían a la cancha juntos, que veían ese marco y que obviamente se motivaban para disputar esta gran final en la que estuvo Brian Serrano Mirá el marco, impresionante, impresionante las dos hinchadas, a puro color. Se venía una linda final en Vicente López, en el trovador. De un lado el Talita, del otro Isidro Casanova, foto entre todos juntos. Y ahora sí pasamos a lo mejor del partido, a las imágenes de juego. Pero empezaría ganando el conjunto del Talita, arriba 1-0 con el gol de Dylan Quintana. El cabezazo del 17 y la historia que estaba 1-0. Otro lateral. Y ahora el balón que le quedaba a Guido Tevez. El Apache que marcaba el 2-0 a los 18 del primer tiempo en el complemento. Iba a descontar Isidro Casanova a los 5 minutos. De esta manera, por intermedio de Leandro Monafe. Pero no le iba a alcanzar el Talita. Se iba a consagrar campeón, iba a festejar. Fue victoria 2-1 ante Isidro Casanova. Y por eso, la alegría de los chicos del Talita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Encongamos ya un día de… ...con el campeonato? ¡Gracias! ¡Nos hemos visto lo posible todo para ir a entrenar! ¡Como el campeonato! ¡Con paquetela! ¡Cien gracias a todos los claves! ¡Cienes para que la gente siempre estaba importante! ¡Cienes para que no se vuelva! ¡Suscríbete y feué! Tenemos a los campeones! El año pasado se nos cayó ¡Se nos cayó! ¡Se nos cayó! ¡Alguien se cayó! ¡Alguien la viadera era unión por el bache! ¡Nos no se cayó! ¡Del momento! ¡Muchas esperan! ¡Muchas luas a la banda Los Pelinos! ¡Dale campeón!